Y échale compita Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amabas Que tú eras mi todo pero fue la intimidad En su voz se grite o si lo entiendo bien Que no te creas de quien te deja querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que es Antes de que yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacerte lo sabes Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te deja querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que es Antes de que yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacerte lo sabes Estoy agradecido por tu noche de placer Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes amigos presentes Con el internacional dueto El Tignal Y ese de compa, ese de compa Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Su mamá tuvo la culpa Ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y un saludo especial Para Promociones Irándaro En Houston, Texas Allá para el señor Garibaldi Gómez Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias vivir Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue mi amor Con ser y ganso Que de pronto Se apagó Amor con amor Se paga Y al mío Le pagaron más Regresa tu amor A mi alma No pierdas Por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si no la hiciste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue mi amor Con ser y ganso Que de pronto Se apagó No puedo entender No puedo entender No puedo entender Para su hijo y para toda su familia Que se la pasen de lo más lindo y más hermoso Continuamos con más música campirana Del internacional Beto, Bertín y Lalo Ok, amigos mamás Ok, gracias Ok, le damos gracias A este público maravilloso Y a toda la gente que nos sigue Por la línea de internet Recuerden que Bertín y Lalo Página oficial Dueto, Bertín y Lalo Ahí sigue la huella a Bertín y Lalo Para checar todos los eventos Donde estará presentándose en la Unión Americana Los invitamos a que chequen la página Del Facebook De Bertín y Lalo Y ya saben, todas las melodías están apareciendo allí En Youtube también están ya todas las melodías Y las presentaciones que se están haciendo En los eventos en vivo Para el amigo Clemente de Austin Que viene esta noche con nosotros La luz Para el comparineo, claro que sí A los amigos de aquí del video Click también que nos acompañan esta noche Felicidades Le damos un bonito correo al saludo Le damos la parte entre los más lindos Son los mejores deseos Del internacional Beto, Bertín y Lalo Algo que nos están pidiendo Claro que sí Por ahí están los discos de Bertín y Lalo Para que se quede con un bonito recuerdo Algo que ya está grabado en audio y video Para que sigan bailando mis amigos Los invitamos a que sigan bailando Y gracias por ese apoyo Que le han brindado al dueto y Bertín y Lalo Esperemos que siempre, siempre, siempre Lo sigan haciendo Gracias amigos A todos ustedes Para el amigo Ogre, Benite y familia Que está presente también ahí Poniendo la música Campeonato de Bertín y Lalo Ahí en la Reina del Sur Se llama el tema El tema con Bertín y Lalo Se llama Una aclaración Puede convertirse en una mansión El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que la llego a nos queda muy grande No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores en ambos, todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que la llego a dos queda muy grande No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Ahí está señores, complacidos amigos Uno en uno vamos complaciendo El dueto que sí complace a los amigos Y al público que está esta noche con nosotros Felicidades, enhorabuena